Gente, saludo. No vas a creer lo que me acaba de pasar. Me acaba de picar una araña en una pierna y tengo esa pierna que parece un jamón de grande. Voy de camino para el hospital. Estaba en la guagua montado cuando me empezó un dolor, pero bien, bien fuerte detrás de las rodillas y se me adormeció la pierna de la rodilla para abajo y la tengo bien, pero que bien hinchada. Entonces es como un calambre que me llega hasta los dedos de los pies. Entonces voy manejando y mi hijo me dice, yo me empiezo a quejar del dolor a mi esposa y mi hijo me dice, papi, hay una araña en la guagua. Entonces nos paramos y efectivamente había una araña dentro del carro que la pude matar y la chequeé en pote. Así que voy para el hospital a ver qué pasa. Bueno, gente, ya estamos aquí en el hospital de Orocovi. Estamos en sala de emergencia. Viene aquí, ya me registré, así que me van a estar llamando para chequear la pierna. Bueno, qué suerte yo tengo. Una picada de una araña, mano. La araña ahí. Es como un guagua o algo así, colorado. Así que, nada, gente. Estamos aquí, así que vamos a seguir pendientes a ver qué pasa con esta picada araña. Bueno, gente, acabo de salir del hospital de emergencia aquí en Orocovi. Primero que nada, wow, bastante rápido. Yo creo que estuve ahí, si acaso, una hora o menos, no sé, dos horas tal vez. No sé, no sé. Pero fue bien rápido. O sea, me atendieron muy bien. El doctor, muy pro que muy bueno. Tremendo servicio. Las enfermeras, muy buenas, muy atentas. De verdad, de verdad que me sentí muy bien. Me sentí, me sentí muy bien. Gracias, gracias a Dios. El servicio fue excelente. Desde que entré hasta que salí. Y el doctor, pues, tremendo. Y el enfermero que me atendió, que se dio el gusto conmigo ahí, este, poniéndome las inyecciones, las nalgas. O sea, pues, muy profesional, muy bueno. Así que, nada, gente. Una picada araña, fíjate, qué cosa. Qué le iba a pensar aquí en Puerto Rico. No son venenosas, gracias a Dios. Aparentemente aquí en Puerto Rico no hay arañas venenosas, pero hay unas que tienen una picada con un veneno que... O sea, son venenosas, pero que no te matan, debería decir así. Porque sí tienen veneno, pero no es un veneno tan fuerte como para matarte. Pero sí te pueden adormecer el canto, como me hicieron a mí. Tengo esa pierna que parece un jamón en cona, con un dolor del muslo hasta el tobillo. O sea, eso me duele de arriba abajo. Así que la condenadita araña esa, a pesar de que era chiquita, lo que tenía ahí era nitro. O sea, me metió duro. Así que, pero nada, gracias a Dios, pues, vine al hospital, obligado, pues, mi esposa. Gracias, gracias por siempre estar pendiente, ¿verdad? Y decirme que venga para el hospital. Vine aquí a emergencia y, como les dije, me atendieron muy bien. Me pusieron dos inyecciones, una para el dolor y otra que es un antibiótico para cualquier inflamación o, ¿cómo fue que me dijeron? Una infección o algo así que pudiera crear. Pues, nada, tengo que mantener el ojo en la pierna porque, pues, si se inflama, se pone duro, que, ¿verdad? Que esté preveniendo el flujo de sangre, pues, hay que arrancar para emergencia otra vez. Pero por el momento, pues, me siento muy bien. Este, sí me duele, me duele. Está en Conao. Casi no puedo caminar porque no puedo doblar la rodilla. Y el dolor, pues, es fuerte. Pero me dieron un analgésico en el área, montaron un analgésico y me recetaron unos medicamentos para el dolor que los voy a empezar a tomar tan pronto vaya a la farmacia y los consiga. Así que, nada, gente, este, qué interesante como terminó este día de hoy. Tan buen día que pasamos y tantas cosas buenas que hicimos hoy. Y, más sin embargo, fíjate, mira, me tenía que picar esta araña. Este, pues, cosas que pasan, cosas que pasan y, bueno, son cosas de Dios y, bueno, algún propósito tendrá. Así que, nada, gente, con esto nos despedimos. Así que, nuevamente, gracias, gracias por seguirnos, gracias por seguir nuestros videos, darle like, suscribirse a nuestros canales. Y siempre está pendiente de nosotros. Así que, recuerden, visiten Orogobi, vengan para acá arriba. Hay mucho que hacer, hay mucho que ver, mucho que comer, mucho que tomar. Y no, no los van a picar las arañas, tranquilos, no se preocupen. Que la que iba a picar ya me picó a mí. Así que, no, ya, ya mi problema. Así que, este, nada, gente, con esto me despido. Muy buenas noches, ya es tarde. Hay que dormir, hay que descansar, mañana se trabaja. Así que, chao.